Voy a meterle un mordisco al espete, que lo tengo aquí un cacho No creo Muy buenas a todos chavales, hoy aquí estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en un nuevo episodio de Universo Secreto En la continuación del capítulo anterior que está en el canal de Gangsta Que está en la descripción Hombre, que tal ¡Hombre, que tal! ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, ¿Cuánto tiempo? Y casi más tiempo todavía, porque no sé si lo sabéis, pero Kiron casi se muere O sea, literalmente Entre capítulo y capítulo que han pasado dos minutos, le ha dado tiempo a morirse O sea, si yo sé su capítulo anterior, ¿lo empezó mal? Este, buf A ver, es que, bueno, ya que lo contamos, lo contamos, ¿no? Le metí un mordisco al espete que está de casa a la garganta Le metí un mordisco ahí, tú, guapens, tío Y es que no sé por qué, se me ha atascado ¡Sí, sí, venido, venido! Es que me pagan, no sé cuánto da Se me ha atascado, se me ha atascado la garganta y casi me ahogo, os lo juro, le he pasado mal A ver, pero, ¿sabes? Siendo youtuber que se atasque algo en la garganta es muy triste, tío Yo pensé que, ¿sabes? Iba a tener práctico o algo así Y dice, va Madre mía, tío Esto, buf Bueno, no, tío La verdad que no Bueno, a ver, Kiron, hoy, ¿qué íbamos a hacer? O sea, comentalo por si alguien no vio el capítulo anterior Ya está, llevo una hora, pero una hora para tapar la lava y creo que lo sabes, ¿no? Sí Creía que ya la tenía toda tapada El charco entero de obsidiana Voy yo Pero pillado obsidiana directamente y ya está Sí, pero es que he pillado toda la obsidiana de golpe, se quita toda la obsidiana y se quemamos Porque ha quedado justo a tres agujeros de lava, cabilla ¿Eh? ¡Vamos! Viva Pero a ver, queda más, queda más, queda más, queda más A ver, ¿cuántas necesitamos para hacer un portal? Eh, ocho o diez A ver, espera que cuento Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Espera, espera A ver, espera, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver que me voy a abrir el paint, ¿eh? ¡Ojo! Vale Haciendo el paint, madre mía Sí, o sea, si quiere, te diría de grabarlo Porque es un acontecimiento histórico A ver, uno Dos Luego te pasa el dibujo, ¿vale? Para la miniatura o algo así Te hago la miniatura dibujada Tres Cuatro Cinco Seis ¿Qué es eso? ¿Dibujarlo? ¿En serio? ¿Lo estoy dibujando? Claro Ocho Ocho Nueve Diez Vale, mira Te pasa aquí el dibujo Eh, obra de arte en exclusiva para ti Del portal del Nether, ¿vale? Toma, aquí lo tienes, tío Son 50 euros Y barato que te lo vendo Porque es digital, ¿eh? Ojo En lienzo mínimo 10.000 euros Míralo Atento ¿Pero dónde lo miro? En Skype Te he pasado el link Ah, vale, 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 a ver Vale, pongo esto así Luego eso quiero que lo pongas en el vídeo Para que todo el mundo observe Mi gran obra de arte Y... En serio No sé, o sea... Vale Una cosa que aún no he dicho Pero voy a dejar los gameplays Para dedicarme a la pintura Vale, pues ahora mismo Estaré viendo el pedazo de dibujo de gasta Del portal Que si necesito 3 y 3, 6, 7, 8, 1, medio Vale, necesito 10 bloques En verdad renta, ¿sabes? O sea, es... No sé, o sea... A ver, que tengo amigos contándolo Pero si no hago el gilipollas, tío Pues yo qué sé Sí, pero bueno, es muy gráfico El dibujo sirve realmente, ¿sabes? O sea, funciona Bueno, si es la primera vez Que estoy jugando al Minecraft Y me pasa en eso Creo que me lío Ojo, y lo he hecho negro Como la obsidiana, ¿eh? Es que lo tenías todo pensado, tío Por favor Pensado, tío Vale A ver Lo que me falta ahora es más, eh... Ah, espérate Esto si lo rompo sale... Ah, no No sale lava ¡No sale lava! ¿Cómo consigo más lava? ¡No! Pues ese tío... Reza al dios de la lava o... Uf, como me caiga en lava Lo está lloviendo todo el rato Lo voy a quitar Porque me está poniendo muy nervioso Se me ha acabado el pico ¿El tocho? Sí Y el de diamante que ya me hice Espera Voy yo contigo Sí, porfa Que tengo amantes también aquí Y no la puedo picar ¿Tienes qué? Amatist Bueno, tenemos un montón en casa Pero oye No hay que dejarlas, ¿eh? Dios Cuánto nivel Y niveles Vale Cuidado, eh A ver si te nos vas a quemar Ojalá, tío Pero yo soy un charmante Yo no me quemo ¿En qué capa estamos? Pues ni idea A ver, te lo digo Ocho Ah, bueno Sigue mirando hacia abajo Sigue mirando hacia abajo A ver si el lava por ahí Con suerte, oye Diamante Un bloque de diamante ¡Ah! Un bloque de diamante Más amatist Mira, tenemos mucho diamante, tío Vale, voy a... Tío, prefiero la cobblestone Al diamante En serio No cogemos el diamante Que gentuza, tío No os dirá nada Lo he cogido, lo he cogido Habla por ti Tengo dos bloques Tengo dos bloques de diamante Yo uno Vale, eh, a ver Mmm... Idea Idea, ¿qué idea? Vamos a pensar Tío, eso... No es de una canción Idea Ta, 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 ta Tío, de un anuncio de móviles, tío ¿No te acuerdas? ¿Qué dices, tío? ¿Qué sitio? No me suena de nada Pero de nada Tío, es que tú no eres la tele Eres un capitalista, tío Vale, voy a pedir esto por aquí Esto aquí Me voy a hacer dos picos de diamante, ¿vale? Aunque tú tengas el chetado Porque yo... Vale, por cierto ¿Estás viendo la de memes Que están poniendo De lo de... Eh... De este hombre Del de Ciudadanos De Albert Rivera En Twitter No, no he fijado ¿Por? Estoy descojonando, tío Es que, o sea No sé por qué Porque no me vi Sinceramente no me vi el programa La verdad Pero el otro día El típico programa este Para seleccionar y tal Y le pusieron con... Y pues hicieron que unos niños Le entrevistasen algo así Y están haciendo muchísimos memes En plan de... En plan de ¿Cuántos años tienes tú? En plan 37 Pues por tal, no sé qué En fin O sea, unas movidas increíbles La gente latinoamericana No sabrá quién es Pero bueno Es uno que se presenta Presidente de España De un partido político Y me estoy descojonando Con los memes que le hacen O sea... Bueno, yo me río Con todos los memes Pero yo qué sé, tío Soy de humor fácil Eh... Sigo sin ver lava, eh Yo tampoco, tío Para qué mentirte Estoy cogiendo Titanium Por ahí que veo Pero... Lava no tengo Vale, a ver Voy a seguir por aquí Encontro un bloque de diamante Pero lava no Voy a seguir hacia delante A ver si hay lava, tío Por favor Es que encima tengo Ocho de obsidianas A ver, nos quedan dos ¿En serio? Sí Es que me llega Lava, lava, lava Lava, voy para allá Dios, un montón de lava, eh ¡Ah! Me has asustado, tío Me has asustado Con la obsidiana No Hazlo aquí, hazlo aquí Hazlo aquí, en esto Vale Vale, perfecto Metemos esto por aquí Pim pam Ahí está Y lo pico Qué cabrón Me cago en La vida ¡Ya! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Vale Ya tengo Tengo 55 ¿De obsidiana? ¡Sí! Vale, pues Ahora cuando te diga Te haces un TP, ¿vale? Vale Ahora, ya Corre Voy Ahí estoy Vale, te dejo elegir Donde quieres hacer el portal Yo lo haría dentro de la casa Obviamente Sí, dentro de la casa Dentro de la casa A ver Lo podemos hacer aquí En verdad Porque Vale Esta parte ¿Para qué la utilizamos? En verdad ¿Esto? ¿Cuál? Mira, ven ¿Y la terraza? Pues mismamente en la terraza, ¿no? Aquí podemos hacer el portal Hombre, en la terraza igual no lo haría No sé Pero aquí en esta parte Esto de aquí ¿Dónde? ¿Lo de aquí abajo dices? Espera No, hazlo aquí abajo Claro, mira Aquí abajo, vale Aquí mismo Vale, sí, perfecto Aquí, aquí, mira Voy a coger Sí, sí, voy Un segundo, ¿eh? Vale Tengo yo para mechero, ¿eh? Vale Pero es que Como somos tan sobrados, ¿sabes? Quiero hacer una cosa Que no sé si te parecerá bien Pero como soy un sobrado Pues la voy a hacer, ¿sabes? Me la suda A ver, voy a subir por arriba No, vale Voy a dejar todo en los cofres Porque Tengo mucha mierda Y ahora vamos a ir al nether Y obviamente en el nether Pues es un sitio en el que la gente va a hacer cosas Y... Pues yo también tengo que dejar un montón de caca, ¿eh? Sí Muchísimo ¿Cómo se picará con este pico? Lo del nether Con... Sí, pues ya se pica Pero vamos A toda hostia Con diamantes, ¿sabes? Imagínate Me voy a hacer un pico de ametis, tío Porque puedo Imagínate cómo no se picará con eso, ¿eh? A ver Vale, esto va así Esto va así Esto va así ¿Comida tienes tú de sobra? Esto va así Esto va ¡Lol! No, no he sobrado ni nada No he sobrado ni nada Esto va... No, esto no va así, Kiron, Kiron No, mierda, lo he liado Sí, sí, sí Eso no Lo he liado, tranquilo Vale, esto va ahí Ahí va uno de obsidiana Ahí ¡Uy! Alojado ¡Uy! Alojado Y este Aquí Y este Aquí Y esto Aquí ¡No! Mierda Sí No, no Pícalo, pícalo ¡No! Vale, espera Ultimate Ese pico va rápido, ese pico va rápido, vale 3, 2 Esto y esto Y esto, perfecto Y déjame dejar un montón de caconcia, vale Vale, y déjame hacer a mí el mechero, vale Vale, perfecto ¿Comida tienes en serio? Eh, tengo 11 normales y 3 cocinados No tengo muchísimo Pero tengo algo, ¿no? A ir al nether no nos da Vale, pues... No, 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 sí que esto no es surbilan Aquí sí que nos da Es que surbilan baja muy rápido, eh Surbilan está puesto en la dificultad más difícil del mundo, ¿sabes? Vale, vale Surbilan no es apto para cardíacos, yo creo, madre mía Vale Ya tengo estero Entonces, vale, pues ya vamos cuando quieras Venga, hala Nos vemos Y nunca mejor dicho Vale, hop Tengo miedo a lo que pueda haber, en verdad No sé, no sé We need to go deeper Madre mía, Quirón Madre mía Ella no me lleva, eh A mí no me lleva ¡Veo todo rojo! Cuidado, basta, no te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, eh, cuidado Dámelo, puto, creo ¿Qué hacemos? Dime que tiene bloques Dejé todos los bloques en casa Yo también Eh, bien, pues la verdad que Oye, si podemos volar Volvemos Es verdad, tío Gasta, tío Además, podemos ser blazes Que no nos afecta la lava, ¿sabes? A ver ¡Qué hay, hay! ¡Un gasto, un gasto, un gasto! ¡Cuidado! ¿Dónde? Me tiró ahora el gasto y la liamos Lo he escuchado Yo no he oído nada, eh Yo sí Por si tienes el consuelo Vale, blaze ¿Por qué no vuelo? Aquí hay una ciudad rara Ah, eres tú un gasto ¡Lol! Lo estoy viendo ¿Qué? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Te ha disparado el gasto, ahí, Gasta Cuidado Eh, un cubis Son bosses, son bosses Cuidado, eh, cuidado Pues ya no son bosses ¿Cuántos spawners hay, Gasta? Madre mía, un cofre Un cofre Pillo el cofre Hay otro, hay otro, hay otro gasto Bueno, no tiene nada, no tiene nada No tiene nada, no tiene nada ¡Adiós! Se lo gasto es en una flecha Sí, es que Cofre Sharmes uno ¿Por qué son tan mierda los cofres? Ya, en verdad no tiene nada interesante Y a mí me está pasando lo mismo, eh Tío, no hay nada Mierda ciudad, eh No hay nada ¡Adiós! ¡Qué asco! ¡Una araña, tío! Vale, me miro, me miro, me miro Un araña, pero de las quedan asco Sí, un araña, un araña, un araña Vale, a ver Vale, me transformaré en Blaze, ¿vale? Porque odio ser esto, tío Sí, sí, yo estoy en Blaze ¡En calamar, no! ¡En calamar, no! ¡En calamar, no! ¿Estás transformando a calamar? Me he transformado sin querer en calamar, sí ¿Pero está vivo? Sí, sí, sí Ah, vale, vale No, no estoy vivo, no estoy vivo Blaze, Blaze, Blaze ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Blaze, Blaze, Blaze Transformate ya, cabrón ¿Has muerto o no? Vale ¡Uf! Tío, ¿por qué? No hay nada, tío No hay nada en los cofres No hay nada En los cofres estos, no sé Es como una mazmorra, si te fijas De estas que hay Bueno, es donde están los sigiles, ¿eh? Son una caca, ruta ¡Es verdad! ¿Pero en las de abajo o en esto de arriba? Es que esto de arriba no sé qué es A ver Esto de arriba es como una mierda pinta de purpurina ¿Por qué me deja subir más? Sí, me deja subir más, de hecho Que hay por arriba, 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 que hay por arriba Que hay por arriba, que hay por arriba No sube, no sube, no sube, no sube, no sube ¿Va a subir algún día? No lo sé, ¿quién sabe, tío? No, no sube Vale, estoy arriba Arriba es como un mundo de bedrock ¿En serio? Ah, te tipe a mí Voy un segundo, que estoy pillando cosas, que me estoy encontrando comida en los cofres Y no se escasea mucho, la verdad No veo No, pero ahora veo Tengo una mierda ya en el inventario Es un maldito mundo extraplano de bedrock, tío Esto no tiene sentido ¡Eh! Tengo un tesoro común ¿Qué es eso? Me han dado ocho pepitas de oro del Soundcraft Bueno Vale, mola Vale, esto sigue bajando por aquí, eh Pero esto es súper extraño Esto es infinito Y no hay nada Yo creo que esto es un bug O sea, ¿te acuerdas de esas mazmorras que dijiste tú ahora mismo, no? De la que es como un castillo Sí Que es como una torre muy alta Que si bajas abajo del todo te encuentras la dungeon esa extraña, ¿no? Sí Vale, pues en el Nether creo que se ha generado una dungeon de estas que no se tendría que haber generado No, sí se tiene que haber generado, está muy bien hecho y había mobs nuevos, eh Pero es que la parte de arriba, o sea, la supuestamente entrada al torreón este que si bajas encuentras la dungeon Está justo, está, bueno, al torreón, está justo a la entrada de la bedrock Y es todo un mundo extraplano de bedrock, ¿sabes? No sé si me explico, me explico como la mierda No, atende en mí, atende en mí, sí, sé a lo que te refieres Eh, mundo extraplano O sea, lo he visto, pero en otro modpack lo del mundo extraplano de bedrock Es que no hay nada, no hay nada, no hay absolutamente nada Fui todo lo parlante Fui diamante, ¿qué dices, tío? Va mejor equipado que yo el cabrón Fui diamante, ¿eh? Yo no tengo ni pechera, tío, mátale y robale la pechera, tío A ver Eh, tengo dark steel del emberío, nos hacía falta, no sé cómo se craftea realmente, ni cómo se consigue Tengo, tengo cosas del towncraft para... Ostras, espérate, tengo la varita Voy a absorber los hechizos ¡Una pedazo de araña gigante! Yo estoy absorbiendo los hechizos Vale, eh, nether ores, sulfuro ¡Eh! ¡Me ha atacado! ¡Me ha atacado! Me están atacando los cerdos Me están lanzando rayos, a mí las bolas del towncraft que supuestamente las absorben los hechizos Me están lanzando rayos, tío ¿Cómo se absorbía el hechizo? Eh, click Click y ya está ¡Ay, me ataca! Bueno, pues nada, tío ¿Por qué es una bola del towncraft? ¿No es una bola del towncraft? Si pone towncraft, tío Pero creo que es un... un wisp o algo de eso Ah, vale, 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 vale O sea, hay bolas y hay wisp Vale, creo que te estoy siguiendo ¿Esto es el blaze que va adelante? Sí Vale Lava foam, ore spawn Lo he picado A ver... Vamos por aquí ¿Todo esto qué es, tío? ¡Guau! ¿Quién es? Madre mía, vaya poquito que has hecho ¡Te atacan, te atacan, te atacan! ¿Qué has hecho, tío? No sé, tío Creo que por picar todo se pican y... Porque les has tirado, creo Les has pegado un zambomazo contra el suelo Vale, a ver Bueno, pues realmente no hemos encontrado nada muy chido ¿Y el cuartel hay que cocinarlo o qué? No, por... Sí ¿Qué es eso? ¿Hay que cocinarlo? Lava... ¿Qué dijiste que era lo del lava foam, tío? Ni idea, voy a mirar para qué sirve Sirve para hacer el lava foam cover Y... Nada más Lava foam cover Que no tengo ni idea de para qué sirve eso tampoco La verdad, o sea que estoy muy perdido ahora mismo Vale, aquí hay un cofre que igual está más chetado que el otro ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Amazing Technicolor Glasses Common Treasure ¿Qué es esto? No sé, he cogido un montón de cosas extrañas ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? ¡Tú! ¿Qué haces, tío? Tío, me pone de blaze ¿Qué haces, tío, por favor? A ver, me pone de blaze Estoy en un core y medio, estoy en un core y medio, ¿eh? Yo voy chetado ¿Por qué estoy en un core y medio? Y aquí no hay nada, ¿no? Necesito ayuda Veo fortaleza ¿Dónde? Aquí, estoy ya A ver, esto no es UHC, ¿no? Pero en las fortalezas hay cofres, así que... Y a lo mejor están chetados, ¿quién sabe? A lo mejor no, seguro El tema es que no sé por qué estoy a tan poca vida Bueno, monturas que no tenemos Vale De todos modos, no nos vendría mal craftear unas pocines de fuerza, ¿eh? En plan, hacérnoslas No Y porque las pocines de fuerza con las manzanas de notch Ya, ya, es buena combinación Las voy a pillar, pilla también, si puedes arena de armas, porfa Vale, de hecho aquí tengo otro cofre Vale, adiós, 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 adiós ¿Qué? Un Wither Skeleton de estos ¡Ah! Tenemos que coger, tenemos que coger los Wither Skeletons Para que nos suelten las cabezas Para invocar al Wither, para conseguir la estrella y el inframundo Para hacer también otro tipo de alas muy guays Vale, pues, tío, se matan No sé cómo se invoca un Wither Eh, con arena de almas y esto ¿Sabes invocar a Wither? Sí Pues tenemos que invocarle, cuando sea Nunca lo he invocado, pero sí invocarle Yo nunca lo he invocado, ni sé invocarle Yo nunca, pero sí, porque soy el puto amo, tío Nada, mentira, porque eso, porque me he fijado Vale, recuerda que tenemos que matar muchos Blazes Y que nos tropeasen muchísimas varitas Para conseguir fuegos, vale, sí Sí, ya tengo 11 varitas de Blaze Vale, aquí tengo otro cofre Ya van tres cofres que cojo Más armaduras de caballo, las cojo todas Perfecto Eh, de las fortalezas son Minecraft Vanina, eh O sea, no tiene nada nuevo Sí, no está modificado, vale Lo que está modificado creo que es El ratio de aparición de Blazes O sea, increíble ¿Dónde estás? En los Blazes No sé, pero igual flipas si vienes aquí ¿Puedo hacerme TP, no? Sí, sí, sí Por supuesto ¡Adiós! Oh, 24 varitas de Blaze ¿24? Sí, con esa es una idea Pues ya está ¿Y este hueso por qué es negro, tío? ¡Racista! ¿Que no hay un hueso negro, tío? Necrotic bone Píralo Madre mía, me cojo esto de lápiz Que no sé de quién es Pero me lo cojo Y aquí tengo otro de estos Vale, ahí está Dan muchísimas varitas los Blazes, eh ¿Va a estar normal? Hombre, pues con decirte que habré matado 10 Blazes Y tengo ahora mismo Menos de 10 Blazes ¿Lo de 20 y pico varitas? ¿Son de 10 Blazes? ¡Lol! Menos de 10 Blazes, eh Vale, pues mira ¿Ves? Esto es un Wisp Esto no es... Vale, he conseguido una tirada Esto no es bueno Eso es un Wisp, ¿vale? O sea, no es... ¡Hormiga roja! Mira la que nos faltaba A mí De puta madre Las arañas Nos sueltan cosas que pueden ser interesantes, eh ¿En serio? Fusion Gland Witherweb Slinger Para hacer una pistola de clarañas, creo, eh Mira ¿Dónde estás? ¿Estás conmigo? Voy para allá No, vale Toma, mira esto Esto es lo que me tropeó la araña Cógelo y dale a la U Y es como una arma que dispara de las arañas No estoy seguro, eh Vale, espérate un momento que no sé qué tirar Del inventario No sé qué tirar, tío Lo quiero coger, pero... Cógelo, cógelo, eh Tiros ya, cabronas ¿Lo tienes? Tiro eso, el cubo de experiencia Vale Witherweb Slinger Y se hace con Witherweb Slinger Este es del Erebus Desde las calaveras raras Es que tiene pinta No tiene pinta de ser como una pistola de clarañas O algo así, tío Eh, sí, tiene pinta De hecho, sí O sea, Slinger Voy a mirar qué significa Porque no lo sé Yo tampoco, yo tampoco Slinger Eh, significa hondero Vamos, sí Un hondero Entiendo que es una pistola Algo que lanza hondas, ¿no? Vale Pues entonces Yo quiero probar también la pistola de clarañas, tío A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un cubi ¿Qué es un cubi? Ni idea O sea, no sé ¿Sabes? Son mobs nuevos Para mí Míralo, 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 míralo ¡Te lo mato! Madre mía, otro que ha soltado Este es un post ¡Ah! Venga, moridos, hombre Pues a ver, me ha soltado muchas cosas Pero tampoco es que me haya soltado nada El otro modo No, te ha soltado muchas cosas Pero muchas cosas de mierda, ¿eh? Sí, me ha soltado bloques de cuartos Que bueno Bloques de cuartos Vale, porque... Venga, ¿Tenía aquí Laura a este bicho o qué? O sea, me ha pegado de espaldas, tío ¿En serio? Sí Vale, a ver, por aquí tampoco hay... Niveles tengo muchos, por cierto Eh... Voy a hacer una cosa Tengo nueve niveles yo, pero... Tampoco sé la mierda Voy a buscar el portal ¡Ostras! Dime qué hiciste... Guardado de ese No, no Si quieres te lo digo Mierda ¡Mi mierda! Sí, pues... La hemos liado No ¿Lo tienes? He querido me antes, creo ¿Qué memoria tienes, tío? No, memoria no Me encuentro la fortaleza ¡Guau! ¡Una torre! La torre esa, ¿no? No, no es esa A ver... Ah, sí La torre esa que tú me has dicho Que sube Sí, pero mira Sube para arriba Sube para arriba Ya verás Mira, ven por aquí No me dejas subir ¿Por qué? Porque no cabes por ahí, cabrón Pongo os pico, tío Ya ves tú qué problema A ver A ver Fuera esto He subido, eh Se estoy subiendo ¿A dónde lleva, tío? Ya lo verás Es un mundo de bedrock Como te dije ¿El qué? Mundo de bedrock Es verdad Es como... Es que yo creo que es bug O sea, ¿no ves que es como extraplano? Y es como en el suelo De la entrada de la torre Es que el techo del nether O sea, no creo que sea tan bug Tanto como que en el techo del nether No sé si lo sabes Sí O sea, está el techo del nether Ahí en Minecraft Vanilla Vamos Ahí ves, rock Entonces ¿Entonces no es un bug? ¿Qué es esto? ¡GASTA, GASTA, 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 GASTA! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Te pegas a mí, te pegas a mí! ¡No, no, no! ¡Te pegas a mí! ¡No te pegas a mí! ¡No! ¡Mierda! ¡GASTA! ¡GASTA! ¿Piensas rápido? ¿Cómo te has metido aquí? ¡UH! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ehh! ¡Buff! ¿Cómo te has metido ahí? ¡Picando en Lucky Block! O sea, por un momento dije, muero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué huevos es esto? Eh, picos de... O sea, no sé, como una trampa de iron rara ¿Y dónde está la torre, vale? La veo ¡Buff! Pues aquí miras el nethería, ¿eh? Vale, nos pillamos Mira aquí al cielo y mira los FPS A ver FPS, FPS, FPS Sí, pues voy a 170, ¿eh? No voy... Tampoco en el otro mundo Pero bueno Voy a bajar para abajo Voy a bajar... Yo también soy muy inteligente Llevamos, créeme Ya, ya, es mucho, es mucho, es mucho Vale Tiro para abajo Me tiro por aquí No sé si moriré Creo que no muero Pero no lo voy a intentar Vale, voy por aquí ¿Ya estás abajo tú? Sí, he salido ya Estoy volando por aquí Buscando el portal O sea, realmente es fácil Porque yo me acuerdo Que vimos como la fortaleza Pero no sé qué Yo no te voy a mentir No tengo ni idea ¿Dónde estamos? O sea, ¿dónde está? Yo estoy ya en la fortaleza Pero esta es otra fortaleza nueva Me cago en todo, tío En UHC A ver, a ver, a ver Creo que es por aquí Porque nosotros la fortaleza Yo la vi de las dos partes Vi ahí los dos cachos Y ahí ese Y me suena De que vinimos por aquí Entonces Si tiramos por aquí Que creo que fue por donde entramos No estoy seguro, ¿eh? Igual estamos yendo En sentido contrario ¿Quién sabe? Mira que lo pensé En guardar el waypoint del nether Pero No Hay una opción todavía, ¿eh? Hormigas rojas Y volver al mundo de las hormigas rojas Está el ghast Que creo que escuchamos El que escuchamos todo el rato Sí, como no me he encontrado Tres o cuatro ya ¿En serio? Yo solo he visto uno Yo me he encontrado Mínimo dos o tres, sí Tres me he encontrado, de hecho Que va, estamos perdidos Estoy intentando volver, ¿eh? Pero no me suena a nada A mí tampoco ¿Para qué mentirte, eh? A ver, perdidos no Es fácil, tío Chupao Chupao Fuiste, eh, hacia atrás Y oficia adelante Y ahora toca ir, eh, yo derecha Y tú izquierda Vale, pues A ver, como estábamos antes Y ya está Vale Y derecha Creo que no se puede Porque esto está lleno de montañas Y construcciones mazo raras Sí, yo veo como que no hay mundo, ¿no? Como que es todo rojo No, yo veo en plan montañas Y cosas en plan del nether Por aquí no hay nada Tío, ¿qué movilidad es esto? Estamos perdidos Vale, por aquí no hemos estado antes Así que me piro Porque tú fíjate Guíate por la lava, ¿vale? Vale O sea, si ves que la lava se está cayendo En plan como que es nueva Y no has estado nunca antes Vale Así que por tanto No renta ir ahí, vaya Espera, que estoy viendo 4 o 5 Wither Skeleton Le voy a matar, ¿vale? Vale, perfecto Pero primero voy a picar A ver, poner este de blazes Porque los blazes aquí No sé, salen de 9 en 9 Dan 20.000 millones de varitas Pero salen de 9 en 9 Perdidos Nah, 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 nah Bueno, a ver ¿Qué te parece? Realmente, realmente Yo creo que deberíamos ir dejando Este capítulo ya por aquí Porque nos estamos volviendo locos No estamos encontrando el portal Yo debería O sea, yo creo que lo mejor Sería dejar de grabar ahora mismo Buscarlo con paciencia Encontrarlo Y seguir en el siguiente capítulo ¿Qué opinas? Sí, sí, sí Lo veo muy correcto, ¿eh? Yo también lo veo muy correcto De hecho me encontré otra fortaleza Que creo que es distinta Porque es muy rara Y muy extraña la forma Pero bueno, lo dicho Espero que os haya gustado este episodio Lamentablemente no nos hemos perdido Pero os prometemos Que encontraremos la salida Así que lo dicho Espero que os haya gustado Reventa el botón de like Compartidlo con todo el mundo Anterior capítulo En el canal de Gansta Su canal en la descripción obviamente Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!